Primero, la otra versión y quedé muy emocionada, entonces después quedé callada. Y esta obra, en realidad yo la había escrito toda la cantidad de acordeón, de la samba. Y cuando empezamos con Cestina, empezaron a surgir otras ideas. Entonces la obra terminó siendo una obra un poco mía y un poco de ella, por eso se llama Acuerdos. Entonces fue reescrita a partir de lo que iba surgiendo, cada vez que nos juntamos a ensayar la obra y aparecer en secciones con de otras. Acuerdos 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 Acuerdos